¿Quieres atenuar las estirías de tu cuerpo? Apunta estos 5 remedios caseros. Las estirías son líneas de color blanco o amoratado que suelen aparecer por el rompimiento de las fibras elásticas de la piel, ya sea por los cambios hormonales o bien, por subir y bajar de peso de forma constante. Afectan principalmente a las mujeres embarazadas, debido al estiramiento que sufre la piel durante la etapa de gestación. No obstante, también son habituales en quienes tienen sobrepeso, deshidratación y otros problemas derivados del estilo de vida sedentario. Son notorias en zonas como el abdomen, los glúteos y las piernas y, aunque no son graves, muchas consideran que son un problema estético. Por suerte, además de los tratamientos comerciales, hay remedios caseros que, combinando ingredientes naturales, nos ayudan a atenuarlas. En esta oportunidad queremos compartir 5 buenas recetas para que no dudes en incluirlas en tu rutina de belleza. 1. Claras de huevo y zumo de limón. Este tratamiento de uso nocturno contiene aminoácidos esenciales, vitaminas y fibras naturales que ayudan a reparar la piel para disminuir el aspecto de las esterías. Tanto las claras como el zumo de limón cuentan con un efecto reafirmante que, entre otras cosas, disminuye la flacidez de la piel. Ingredientes. Una clara de huevo. El zumo de un limón. Preparación. Bate una clara de huevo y mezclala con el zumo de un limón. Modo de aplicación. Extiende el tratamiento sobre las zonas afectadas por las esterías y déjalo actuar 40 minutos. Cuando el producto esté seco, enjuágalo con agua tibia y aplícate crema hidratante. Repite su uso, por lo menos, 3 veces a la semana para conseguir buenos resultados. 2. Aceite de coco y aceite de manzanilla. Al combinar los ácidos grasos del aceite de coco con el poder antiinflamatorio y reparador del aceite de manzanilla podemos conseguir un producto natural para restaurar la belleza de la piel en caso de esterías y cicatrices. Ambos ingredientes estimulan el proceso de regeneración de las fibras cutáneas, disminuyendo de forma notoria estas antiestéticas marcas. Ingredientes. 3 cucharadas de aceite de coco orgánico, 45 gramos. 1 cucharada de aceite de manzanilla, 15 gramos. Preparación. Incorpora el aceite de coco orgánico en un recipiente y mézclalo con una cucharada de aceite de manzanilla. Modo de aplicación. Toma el producto con las manos y aplícalo con suaves masajes sobre las zonas deseadas. Déjalo absorber sin enjuagar y repite su uso cada noche. 3. Manteca de cacao y aceite de germen de trigo. Si combinamos la manteca de cacao con un poco de aceite de germen de trigo podemos conseguir una crema rica en vitamina E, ácidos grasos y aminoácidos que ayudan a regenerar las áreas afectadas por este problema estético. Estos ingredientes hidratan las capas profundas de la piel y ayudan a proteger las células contra la acción negativa de los radicales libres. Ingredientes. 3 cucharadas de manteca de cacao, 60 gramos. 2 cucharadas de aceite de germen de trigo, 30 gramos. Preparación. Funde la manteca de cacao al baño María y, cuando esté derretida, mézclala con el aceite de germen de trigo. Almacena el producto en un recipiente hermético y déjalo reposar hasta que se solidifique. Modo de aplicación. Extiende la crema sobre las estrías y masajeala hasta que se absorba bien. Repite su aplicación todos los días, dos o tres veces al día. 4. Albaricoques y aceite de almendras. Los albaricoques contienen agua, antioxidantes y vitaminas y minerales que nutren a profundidad la piel, mejorando su proceso de regeneración. En este caso potenciamos sus efectos con el prodigioso aceite de almendras, consiguiendo una crema natural para disminuir el aspecto de las estrías. Ingredientes. Dos albaricoques. Tres cucharadas de aceite de almendras, 45 gramos. Preparación. Toma la pulpa de albaricoques y tritúrala hasta obtener una pasta. Mézclala con el aceite de almendras. Modo de uso. Aplica el tratamiento sobre las zonas de tu cuerpo con estrías y déjalo actuar 40 minutos. Enjuaga con agua tibia y repite su uso por lo menos tres veces a la semana. 5. Aloe vera y aceite de semillas de lino. El gel de aloe vera contiene antioxidantes que ayudan a mejorar el proceso de cicatrización de la piel, evitando marcas notorias. En este tratamiento lo combinamos con el omega 3 y los aminoácidos del aceite de semillas de lino para obtener una efectiva crema antiestrías. Ingredientes. 5 cucharadas de gel de aloe vera, 75 gramos. 3 cucharadas de aceite de semillas de lino, 45 gramos. Preparación. Combina el gel de aloe vera con el aceite de semillas de lino hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Modo de uso. Aplica el producto sobre las zonas que deseas tratar y déjalo actuar 30 o 40 minutos. Enjuaga con agua fría y repite su uso todas las noches. ¿Estás tratando de atenuar las estrías en tu cuerpo? Si es así, recuerda que, además de usar estos remedios, es primordial aumentar el consumo de agua y mantener buenos hábitos alimenticios. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. ¡Hasta luego! ¡Gracias!